Hola, buenos días, mi nombre es Elinia Costa, soy maquilladora profesional y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes mis tips y secretos como maquilladora y vamos a hablar acerca de cómo realizar cejas perfectas las cejas, vamos a mostrar también lo que son las cejas definidas y las cejas orgánicas, así que vamos y aquí tenemos a nuestra modelo del día de hoy en ella vamos a hacer la demostración, en esta cejita vamos a utilizar productos para hacer cejas orgánicas y en esta vamos a hacer cejas definidas o cejas 2016 fueron un tipo de cejas que fue muy boom en el 2016 y siguió hasta hace poco que cambió como esa dinámica con las cejas orgánicas pero como todo, para todo, hay algo para todo, hay gustos entonces vamos a realizar las dos y que ustedes se queden con la técnica que más les guste vamos a comenzar reconociendo lo que son los puntos de inicio y los puntos de arco y punto de finalización de la ceja les voy a nombrar algunos puntos estratégicos para que más o menos tengan una idea reconocer algunas partes de nuestro rostro como lo es el ala de la nariz, que es esta parte de acá el borde interno de la ceja, borde externo de la ceja, que es esto, el arco, abre los ojitos y el iris y por acá tenemos lo que es la comisura nasal porque es súper importante que sepan estos puntos del rostro porque en la unión de ellos es que vamos a armonizar y a encontrar el visajismo de nuestras cejas para que queden perfectas el inicio de nuestra ceja debe ser, vamos a colocar el pincel, yo voy a utilizar este pincel angular delgadito, me gusta muchísimo para hacer las cejitas ustedes pueden utilizar el que más se adapte a su técnica y vamos a posicionar este pincel en la parte superior del ala de la nariz esta parte la vamos a posicionar aquí y pasando por el lagrimal y por el borde interno de nuestra ceja, ahí nos indica el pincel donde debe comenzar nuestra ceja esto, teniendo en cuenta este punto de referencia, sabiendo donde debe comenzar nuestra cejita vamos a pasar a lo que es el punto del arco o lo que le da la curvatura a la ceja para eso lo que les mencionaba, colocamos el pincel en la comisura nasal pasamos por el iris del ojo llegamos hasta nuestra ceja y ahí debe ser el punto de referencia para el arco de nuestra ceja dejando el pincel posicionado en la comisura nasal pasamos por el borde de las líneas de las pestañas inferiores posicionando el pincel en este ángulo y ahí debe finalizar la ceja de mi clienta o su cejita teniendo en cuenta estos puntos de referencia ya podemos comenzar entonces como les estaba comentando les voy a hacer en este lado, vamos a practicar lo que es la ceja definida y en aquel lado la ceja orgánica para la ceja definida vamos a utilizar los siguientes productos vamos a utilizar el pincel angular por supuesto que va a ser el protagonista del día de hoy tenemos un pincel lengua de gato para utilizar, para limpiar nuestra ceja en la parte inferior con el corrector vamos a utilizar una pomada yo voy a estar utilizando esta de Anika esa viene pomada en crema y también viene en polvo por si la quieren un poquito quieren un poquito más suave el tono de la ceja en manway voy a estar utilizando el tono número 2 de Anika que es este tono número 2 y para limpiar la cejita voy a estar utilizando este corrector de Kryland en el tono D4 esta pomada me encanta porque tiene una super pigmentación así que es amor-odio tienen que saberla utilizar porque si aplican mucho producto en el pincel angular van a dejar la ceja extremadamente marcada entonces les recomiendo un tip de Eli que es aplicar el producto y descargar un poquito en la mano para que no nos ocurra un accidente a la hora de la aplicación entonces teniendo en cuenta que ya sabemos los puntos de referencia de cómo vamos a aplicar nuestro producto voy a comenzar haciendo una línea en el borde inferior de la cejita con mucho cuidado hasta finalizar el borde externo de mi ceja en este punto ya definimos inicio arco y borde externo de mi ceja vuelvo a cargar mi pincel descargo un poquito ya saben para que no nos ocurra ningún accidente y en este punto vamos a dejar una distancia aproximadamente de un centímetro en el área superior de nuestra ceja y vamos a comenzar a hacer una línea marcando por todo el borde de los pelitos de los bellitos de nuestra ceja con mucho cuidado teniendo en cuenta el punto de nuestro arco y bajamos hasta el borde externo de la ceja hasta este punto todo bien, todo perfecto porque dejamos este espacio aproximadamente de un centímetro yo lo mido más o menos como el dedito que en la parte de arriba descubierto esto es para que la ceja no quede con una facción tan fuerte y nos quede natural que sea una ceja definida pero que nos deje un efecto bastante natural vuelvo a cargar mi pincel descargo un poquito y voy a rellenar desde la mitad de la ceja hacia el borde externo y con lo que queda del pincel volvemos y limpiamos un poquito y vamos a difuminar hacia arriba en la parte interna de nuestra ceja hacemos esto así solamente con un poquitito con la ayuda de un cepillito para las pestañas y también lo utilizamos para las cejas vamos a difuminar un poquito más ese color haciendo hacia arriba hacia adentro y peinamos nuestra cejita miren que se ve definida pero sigue viéndose natural dándole un efecto armónico al rostro sin dejar las facciones tan bruscas hasta este punto perfecto y aquí es donde llega la magia donde vamos a hacer un delineado en la parte inferior de la ceja vamos a irnos por todo el borde de esos pelitos para limpiar y perfeccionar la ceja voy a estar utilizando este corrector les recomiendo un corrector de tipo cremoso puede ser este de Kairlan puede ser otro tipo de corrector como el de Terl o otro tipo de corrector que ustedes tengan que sea de composición cremosa este corrector es bastante cremoso y pensadito entonces un tip que le doy es que le coloquen una gotica de diluor del de su preferencia para que deslice un poco mejor y con la lengua de gato vamos a mezclar descargamos un poquito una manito para no y vamos a empezar a aplicar y vamos a hacer una línea definiendo todo el borde inferior de nuestra ceja esto hace muchísimo la diferencia así que la ceja quede mucho más definida además el corrector como es de tipo cremoso lo podemos arrastrar hacia el párpado y nos va a servir como prebase perfectamente para que las sombras tengan mejor pigmentación y difuminamos peinamos nuestra cejita aunque los fijadores para cejas se utilicen más que todo para las cejas orgánicas a mí me gusta con la misma brochita con que peinamos las cejitas aplicar un poquito de fijador para que los pelitos los vellitos de las cejas queden un poquito más organizados miren que hermosa y así queda nuestra ceja definida este tipo de ceja aún se utiliza muchísimo y si saben hacerla de esta manera que quede armónico que quede natural se ve espectacular para mí este tipo de ceja no pasa de moda bueno y así culminamos lo que es la ceja definida ahora vamos a realizar en esta área me descanza cejita vamos a realizar cejas orgánicas que son el BOOM 2023-2024 la verdad me gusta muchísimo aunque yo no realizo para mí como maquilladora no realizo la técnica que queden tan definidas hacia arriba que queden tan paradas yo les voy a mostrar cómo yo lo hago cómo lo adapto a mi gusto y a mi forma de maquillar para esto vamos a estar utilizando pueden utilizar este fijador de Go To Be que me gusta porque la define súper súper bien y también podemos estar utilizando este que es como tipo jaboncito de glicerina es de la marca Bunshel podemos estar utilizando cualquiera de estos dos aunque me gusta mucho más la fijación del Go To Be entonces voy a utilizar para la orgánica voy a utilizar este producto yo aplico el producto directamente por acá cuando estoy maquillando termino con mis manos súper llenas de maquillaje por todos lados pero esto realmente evita que ocurran accidentes como colocar exceso de producto entonces vamos a a colocar un poquito de producto en el cepillo y vamos a aplicar en las cejitas yo les recomiendo que vayan colocando por partes porque el producto seca súper rápido y si lo colocan en toda la ceja de una vez cuando vayan a peinarla ya no va a ser posible porque ya va a estar fijada vamos a hacer movimientos hacia arriba haciendo un poquito de presión esto va a dar una apariencia de que las cejas son un poco más gruesas y cuando lleguemos a esta parte hacemos como damos la forma de la cejita para que no quede tan arriba era lo que les estaba diciendo que según mi gusto como maquilladora me gusta que las cejas no queden tan paradas sino que más bien queden peinaditas esta parte si me gusta más hacia arriba y definimos ahora también con ayuda del pincel angular que es este delgadito que sea bien delgadito vamos a dibujar vellitos en la ceja para rellenar y es allí donde voy a tomar en cuenta los puntos que tomamos en cuenta para hacer las cejas definidas también si mi ceja comienza acá ahí voy a posicionar mis primeros vellitos descargan el producto esto también les va a ayudar a que la punta del pincel quede un poco más plano y los vellitos queden más delgaditos vellitos hacemos los vellitos simulación de vellitos donde haga falta en la ceja donde hayan espacios en esta parte de arriba hacen falta uno que otro pelito borde externo de la ceja y me gusta hacerle siempre un vellito aquí como en el arco para que le dé como esa curvatura ahí dibujamos los pelitos y con la ayuda de nuestro corrector voy a utilizar en este caso este pincel que también es plano no voy a utilizar el lengua de gato si tienen este también lo pueden utilizar y voy a hacer el borde voy a realizar el borde interior de mi ceja para definirla también miren que esto también queda definido solo que queda con un toque un poco más natural y hacia abajo no hace falta un poquito más de producto aplicamos por todo el borde y con ayuda de nuestra esponjita puede ser de esta puede ser de tipo beauty blender de mini para que se les haga más cómodo difuminamos y así quedó nuestra ceja de tipo orgánica este ladito y de este lado la ceja definida que tal les pareció super lindas las dos realmente las dos técnicas son unas técnicas que utilizamos el maquillaje ya queda como cuestión de cada quien del gusto de cada quien para el gusto de los colores así que aquí les dejo estas dos técnicas bueno y esto fue todo por el día de hoy recuerden que pueden encontrarme en mis redes sociales como eliacosa.estudio instagram y facebook y para una asesoría más personalizada si desean realizarse maquillaje y peinado para algún evento quinceañeras novias peinados sociales y maquillaje sociales pueden escribirme al whatsapp 302 751 19 82 hasta luego